Buenos días para todos, ¿cómo están? Un saludo desde Guatemala para todos los seguidores de la página Cocina Mamá Chochi. Hoy vamos a hacer unos chuchitos al estilo de Cocina Mamá Chochi. Yo le tengo ahí todos los ingredientes, más que todo es pues la masa, yo lo hago de pura masa. La salsita, hoy lo vamos a hacer de pechuguita de pollo, las tusas, como le decimos aquí, las tusitas y la manteca, sal por supuesto. Y yo les voy a dejar ahí todos los ingredientes que se ponen y cómo se van haciendo, les voy a enseñar aquí más adelante. Así que espero que les guste este video y que pongan en práctica los chuchitos estilo Mamá Chochi. Ya. Bueno, así es como los vamos a hacer. Bueno, cada quien tiene su forma de hacerlas, yo los hago así. Le pongo su carne. Eso sí, hay que echarle suficiente salsita. A veces se sale, yo no sé, a algunas personas no se les sale, pero... Y la hoja, la tusita tiene que estar bien limpia. Vamos a hacer otro para que vean cómo queda bien. Yo de una vez le pongo su pita, de esta forma. De una vez para que vean quedando así, bien apretaditos. Y descorto un poquito la punta para que quede, para que se vean estéticos. Así, y así van quedando los chuchitos. Entonces, ahí le salen un montón. Entonces, ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran la masita. Dependiendo del tamaño que hagan la masa, vamos a hacer otro para que lo vean. Le pongo, corteamos, le hacemos un huequito ahí, le ponemos su carne. A estos van a ser un poquito más pequeños de los que yo acostumbro hacer, pero aquí está. Si se le sale un poquito, pues le queda de adorno. Bueno, la hojita tiene que estar bien bonita, bien limpia, bien lavada. Y las ponemos acá. Así va a quedar el chuchito y su pita. Ahí estamos. Siempre le cortamos el pedacito para que no se vea feo. Y ahí quedan, así es como quedan los chuchitos. Yo les voy a dejar ahí bien especificado la salsa, porque esa salsa es muy diferente que la de los tamales. Les hago saber eso porque es muy importante. La masa la pueden hacer ustedes con mantequilla, con manteca o con aceitito, ¿verdad? No tiene que llevar tantísima para que salgan sabrosos. Yo acostumbro a echarle a mi masa unas dos, dependiendo de la cantidad, unas dos cucharaditas de royal. Para que salga suave, suave la masa, ¿verdad? Y esponja un poquito. Esa es la receta, es sencilla, pero salen deliciosos. La salsa es lo que depende. Así que, hacerlos pues, los invito a que los hagan. Ya saben, mamachochis siempre con una nueva receta y la cocina de mamachochis a la orden para todas. Lindo día y nos vemos. Así es como quedaron nuestros chuchitos. El sabor es lo principal. Yo lo acompañaba con una salsita y quesito. Así que, ahí les dejo la receta, paso a paso. Es bien sencilla. Lo principal es atreverse a serlos. Linda tarde y nos vemos.